Esta semana fue presentada la nueva fase interactiva de la aplicación Mi Senado, una forma ágil de conectarse con los senadores. Ya son cerca de 50 mil los colombianos que siguen paso a paso las actividades del Senado de la República. La presidencia de la corporación realizó una jornada de inducción y seguimiento a la App Mi Senado, dirigida a líderes de partidos políticos, organizaciones sociales, funcionarios públicos y periodistas que durante dos días conocieron las ventajas del aplicativo. Nuestro interés es abrir ese camino, abrir esa ventana y que los senadores de la República entiendan que los ciudadanos colombianos opinan, piensan y sienten respecto a las decisiones que ellos están tomando cotidianamente, que no están allá sentados solamente como espectadores. El director del laboratorio hacker de la Cámara de Diputados de Brasil afirmó que en un mundo globalizado apoyado en el Internet, el aplicativo del Senado colombiano fortalece la democracia participativa y acerca a los ciudadanos con su Parlamento. Aparte de participar en las elecciones, también se puede participar durante el proceso legislativo. En la App Mi Senado se pueden encontrar noticias, historial de votaciones, calendario de actividades, resultado de votaciones, escoger proyectos de interés, enlace con las gacetas y acercamiento con los congresistas.